Todaza, tendremos a Funky y muchas sorpresas para todos ustedes. Bueno, por aquí viene Jonathan Rangel. Mi hermanito, bienvenido a tu transmisión de Vallevisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente, mi hermano, excelente calidad. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue allá arriba? Excelente. Tú sabes que yo a esta fiesta me la gozo hace 17 años. Así es, mira, estábamos hablando ahorita de esos recuerdos más remotos de fiesta celestial. Yo quiero preguntarle a Jonathan, ¿cierto? ¿Cuál es ese recuerdo más antiguo que él tiene de fiesta celestial? Año 2002, cuando me hablaron de fiesta celestial. Créeme que todo ministerio que escucha de fiesta celestial, que es un concurso, dice me voy para fiesta celestial a ganarme fiesta celestial. Año 2002, nunca recuerdo. ¿Eso fue en qué lugar? Eso fue en la plaza Alfonso López. ¿En la plaza Alfonso López? Plaza Alfonso López, sí. Nosotros hemos tenido una sola fiesta celestial en la plaza Alfonso López. No sé si la recuerdan. La verdad, no la tengo en memoria. Yo no me acuerdo. Bueno. 2002. 2002. Recuerdo tanto, yo dije me voy a ganar fiesta celestial. Pero cuando yo llego a fiesta celestial, había 12 agrupaciones, yo canto y quedo de 13. Yo comenzó a moldear mi carácter en fiesta celestial. Siguiente año, 2003, 2004, participando. Los músicos que me acompañaron nunca más vinieron. Se retiraron porque dijeron nosotros no servimos para esto. Yo dije, yo sí sigo yendo. 2003, 2004. Año 2008, yo quedo de tercer lugar. 2009, segundo lugar. 2010, primer lugar. Y de ahí para acá no me pierdo fiesta celestial. Bueno, tendrán que córreme de acá. Ha sido muy persistente. ¿Qué crees tú que es lo más bonito de fiesta celestial? Lo que puedo sentir en esta fiesta, mi hermano. Felicidad pura. Vallenato puro. Me gozo. Es más, te digo algo. Yo hace seis días llegué de México. Y créeme que lo que quería recoger mi familia y venía a fiesta celestial. Así de sencillo. Muy bien. Qué espectacular. Yo siempre recuerdo a Jonathan Rangel. Desde que yo vengo a fiesta celestial, él siempre está ahí. Hay canciones que besé. Mejor dicho, esa, la que estaba cantando la última. Aquella canción, incluso tiene un video. La del vagabundo, el indigente. El indigente. Y si tengo que llorar, yo lloro. Y hago una más. Que será mi hermano. Una bendición de verte acá. Y me gustaría que le dieras un mensaje a toda la gente que nos estén viendo a través de televisión. Que no vinieron, voy a la policía, pero ojalá mañana si vengan y estén acá con nosotros. Bueno, qué más que extenderles. Es una cordial invitación. De verdad, aquí nos estamos gozando. Gente bonita de Valledupar, de Aguachica, de Venezuela, de México. Donde nos están viendo a través de este canal de televisión. A través de las redes sociales. Les esperamos mañana. Véngase temprano a las 3 de la tarde. Para que nos gocemos. Que mañana esto, vamos como dice la palabra, como dice el apóstol Pablo. Vamos de gloria en gloria. Ni por medio de esta fiesta vamos a llegar a la casa con el aroma del conocimiento y la gracia de Dios. Mi hermanito, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jonathan. Bendiciones. Excelente. Deberá poder compartir con este tipo de personajes que ya son hícos de fiesta celestial. Totalmente. Este hombre uno lo escucha en tarima y ya uno sabe realmente sus canciones y demás. Entonces, qué chévere que puedan estar año con año en esta fiesta. Lo que sí, Sara, es que me han dejado pensando con lo de la Plaza Alfonso López. Estoy tratando de recordar. Y bueno, voy a hacerme la tarea porque no tengo en mi memoria la Plaza Alfonso López. Pero, sí recuerdo que hace mucho tiempo se estaba gestionando para hacerlo en la Plaza Alfonso López. Pero, tú sabes que se cruza el Festival Vallenato. Así es. Y eso era un impedimento. Siempre hay evento ahí. Pero, no recuerdo, de todas formas, voy a hacerme la, voy a hacer la tarita. Así es. Para confirmar esto de la Plaza Alfonso López en el año 2002, entonces serían muchos más los escenarios. Primero de mayo, Plaza Alfonso López, Patinógromo, Tropicana Club, Tropicana, El Viajero, Coliseo. Serían entonces seis escenarios en los cuales se ha llevado a cabo la fiesta más bonita. Fiesta celestial. Son muchos años ya, realmente. Realmente, una fiesta que crece todos los años. Es totalmente gratis. Es un trabajo espectacular. Recordando, obviamente, que esto nace en el corazón de Dios. ¿Cierto? Y también, pues, obviamente, con el Pastor Ángel Flores, que le mandamos un saludo grande. A la Pastora Damari Soñate de Flores. A sus hijos, que sé que por ahí nos están viendo. A Ángel José, Ángel José. Un saludito a ellos que están ahí conectados también, viéndonos por fuera. No están aquí en la ciudad ni en el país. Para acá, para acá. Está, creo que en Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, por allá. Para todos ellos, saluditos y para nuestros pastores, obviamente, que siempre se colocan allá en la tarea de hacer este evento. Al equipo organizador y demás, que hacen un excelente trabajo. Nuestro equipo, que está allá detrás de cámaras en el máster, que también... Lo que sudan estos muchachos. Hacen posible esta transmisión. Tremendo, ¿verdad que sí? Oye, quiero saludar a Lili García, ahí en Cheviñó. Me acaba de escribir, me mandó una fotografía. Robert, los estoy viendo. Me encanta la transmisión. Te ves súper con esa camisa. Gracias, Lili. Ella fue la que la escogió, mi asesora personal. Así que para Lili, muchas gracias por siempre. Por estar allí en sintonía con nosotros. Y gracias a Cheviñó. Saluditos también para NavNav, para Piedad, para todo ese equipo de chicas, ¿no? Que asesoran muy, muy, muy bien. Y también se lo recomendamos a todas. Si queréis estar bien bonitas, NavNav. Así es. Y por favor, si está en su casa, si está aburridito, si está cerca del coliseo, venga para acá, venga para acá, para que pueda disfrutar de lo que se ve aquí en el coliseo cubierto. Hay unas pizzas. Ya probé las pizzas. Es una pizza deliciosa aquí. ¿No ha probado pizza? No. ¿A Andrés no le invitó a la pizza? No, es que no creo que me dé pizza tampoco. No, ¿por qué? Porque siempre como pizza. Ah, de verdad, siempre comen pizza. Así es. Pero a Andrés le encanta la pizza. Y la pizza del coliseo es tan deliciosa. Claro, ¿no? Y hay de todo. Hay jugos, hay perros, hay demás. Realmente los invitamos a todos para que se vengan para el coliseo y puedan, obviamente, disfrutar de la fiesta más bonita.